Y partieron por fuera Tedetapit, está en el primer lugar en el segundo puesto por el lado interior y a corta distancia Kimet, Kimet queda en la delantera en el segundo Tedetapit, en el tercero Pitrina, en el cuarto Trokin, en el quinto Mi Princesa Cotita, en el sexto lugar Lemunao, en el séptimo Alexander Boy, en el octavo Marley, la novena ubicación es para Mirame Linda, en el décimo lugar quedó, no existe, en la última ubicación a unos cuatro cuerpos, rescátame, ya están en tierra derecha, quedan 350 metros de carrera con Kimet que aumentó su ventaja a unos cuatro cuerpos en el segundo lugar, por fuera está Tedetapit, en el tercero se ubicó Alexander Boy, en el cuarto Trokin, en el quinto abierto Marley cuando pasaron los 200 metros finales, Kimet sigue siendo líder con cuatro cuerpos de ventaja, Alexander Boy pasó al segundo lugar, Kimet mantiene la primera ubicación, ya no pierde más y gana Kimet en el segundo Alexander Boy, en el tercero Marley, en el cuarto quedó Trokin, en el quinto abierto Tedetapit, en el sexto se ubicó Porros Pablo Magui, en el séptimo Mirame Linda, octava Pitrina, noveno Cuervo, el décimo lugar para Lemunao, un décimo no existe, el penúltimo lugar es para Encino Dancer, en el último a unos seis cuerpos quedó, rescátame.